Bueno, pues desde el ayuntamiento, como bien saben todos los negocios de la localidad, se están manteniendo entrevistas, se les está escuchando y nosotros lo que queremos es que esta crisis económica afecte de la menor manera posible a nuestra localidad. O sea, estamos destinando fondos de actividades que no se van a poder llevar a cabo este año, desgracia por las circunstancias en las que nos encontramos. Los vamos a derivar a la creación de empleo, ampliando ahora mismo la bolsa de empleo social que tenemos, que como todos sabéis son personas que deben de cumplir unos requisitos económicos y sociales. Vamos a crear una bolsa de empleo también para ayuda a domicilio y asistentes domésticos, puesto que ahora mismo el servicio que estamos prestando con protección civil, una vez que termine todo este confinamiento, habrá personas mayores que, como es lógico, tendrán miedo a salir a la calle y, sin embargo, quieran seguir teniendo ese servicio. Queremos también hacer un llamamiento desde aquí al resto de Administraciones, porque, como todos sabéis, a raíz del COVID-19 se han paralizado muchos plazos de contratación. Por ejemplo, a EPSA no podemos contratar el Fondo de Empleo Estable, que eran contratos de un año a jornada completa, tampoco los podemos llevar a cabo. Y sabemos que hace falta reactivar esa situación de trabajo, porque hay familias que lo necesitan. Y, con respecto a las empresas locales, que las más afectadas vienen siendo la hostelería y el comercio minoritario, pues estamos redactando las bases, que la semana que viene, si va todo bien y con el visto nuevo, bueno, de nuestros jurídicos, saldrán a la calle para reactivar lo que es el consumo, una vez que la población pueda salir a la calle, y ayudar de manera económica para pago de recibos atrasados e incluso para la creación de nuevos contratos. Mañana, siendo el día del trabajo, como he dicho otras veces, parece una utopía que el día del trabajo se tenga que celebrar sin trabajar, pero reconozco que es un día donde se celebran los derechos que se han adquirido durante muchos años para los trabajadores. Es una lástima que esta pandemia ahora mismo, como escuchaba esta mañana en las noticias, pueda ocasionar 1.600 millones de parados, que es una cifra muy importante, porque, desde mi punto de vista, la dignidad te la da el trabajo y, sin trabajo, no puede llevar a cabo ningún proyecto profesional ni proyecto de vida. Confiemos en que, una vez salgamos de esta crisis sanitaria, todos contribuyamos, en la medida de nuestras posibilidades, a que la crisis económica sea lo menor posible. Hago un llamamiento para que, una vez que se reactive el comercio, la hostelería y todos los negocios de nuestra localidad y de nuestra hospedanía, apuestemos por el comercio local, por el consumo local y también hacer un llamamiento, dado que somos una de las zonas, por suerte, menos perjudicadas en la crisis sanitaria, hacer un llamamiento para que vengan a disfrutar de nuestro entorno. Disponemos de un entorno natural, una vez que se pueda, evidentemente, un entorno natural increíble. Disponemos de una gastronomía, de un paisaje natural y turístico que bien merece que venga la gente y, entre todos, reactivemos la economía de nuestro pueblo.